Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de iOS 13, que ya estamos algunos días de que se ha lanzado públicamente. En este video les voy a quitar algunas dudas y voy a responder algunas preguntas que me han hecho algunos de ustedes. De las preguntas que más me han hecho es cómo van a actualizar si están en iOS 13 beta y también qué hacer si estás en iOS 13.1, que es la pregunta que más me han hecho. Bueno, primero que nada les recuerdo que iOS 13 va a salir el 19 de septiembre, que es el mismo día que va a salir WatchOS 6. Para iPadOS debemos esperar un poco más, ya que será lanzado a finales de este mes, que sería el 30 de septiembre. Si tienes dudas qué dispositivos son compatibles con iOS 13, aquí en la pantalla te están apareciendo los dispositivos en los que vas a poder instalar iOS 13, que básicamente es a partir del iPhone 6S hasta las versiones más nuevas, así como el iPod Touch de séptima generación y el iPad Air 2 en adelante y el iPad Mini 4 en adelante, así como iPad Pro de 9.7 pulgadas en adelante. Aquí les están apareciendo todos los dispositivos que son compatibles con iOS 13. Me he dado cuenta en los comentarios que hay mucha gente que instaló iOS 13 en sus dispositivos y si se están preguntando cómo actualizar a la versión final, una vez que sea lanzada la semana que entra. Bueno, si estás en iOS 13 beta, en cualquiera de las betas, lo que debes hacer es ir a los ajustes, general, seleccionas perfil y aquí vas a ver el perfil que tienes instalado en tu dispositivo, que este es el que te permite instalar las versiones betas en tu dispositivo. Lo que debes hacer es seleccionarlo y aquí en la parte de abajo te aparece eliminar perfil. Le hacen eliminar y después de eso debes reiniciar tu dispositivo. Y ya está listo. Una vez que sea lanzada la versión final de iOS 13, vas a recibir la actualización, pero si tú ya tienes instalada la versión final que se lanzó hace unos días, esa es la versión final de iOS 13. Ahora vamos a hablar de los que están en iOS 13.1 beta. Si estás en esa versión, tú no vas a poder tener la versión final de iOS 13 una vez que sea lanzada. Aunque borres el perfil, no va a pasar nada. No vas a recibir la actualización porque estás en una versión más nueva. Lo que sí puedes hacer es downgrade, pero eso lo vas a tener que hacer con iTunes. Así que si no quieres estar en la versión iOS 13.1 beta y quieres estar en la versión final de iOS 13, debes hacer downgrade. Esto tiene que ser por medio de iTunes. Necesitas descargar el archivo IPSW y luego hacer downgrade desde tu computadora. por medio de iTunes. Esa es la única manera. Así que esto depende en qué versión de iOS te quieras quedar. Y en caso de que te quieras quedar ahí, iOS 13.1 va a ser liberada al público el 30 de septiembre. Ya falta muy poco. Así que también te puedes quedar en iOS 13.1 beta y ya solo esperar a que se lance la versión final. Y en caso de que ya no quieras seguir probando betas, borra el perfil como lo mostré al principio del video. Así que si te quieres quedar en iOS 13.1 para obtener la versión final de iOS 13.1 cuando sea lanzada, espérate unos días, eliminas el perfil y cuando sea liberada la versión final pública de iOS 13.1 te va a aparecer en general en la opción de actualización de software. Espero que con este video ya les haya aclarado las dudas que me hicieron saber en sus comentarios. Y si siguen todavía teniendo dudas o preguntas, háganmela saber en los comentarios. Platíquenme también si se quedarán en iOS 13 o van a esperar la versión final de iOS 13.1. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse a mi canal, dejar su like y agregarme a Instagram. Hasta luego.